Como ustedes pueden ver, estamos transitando a través de un bosque completamente arrasado, derivado, producto de la caída de ceniza. Una arriesgada expedición por el cordón caulle para sacar muestras y medir conocimientos fue el objetivo de un grupo de aficionados a la geología, que durante los últimos años han sido encabezados por el joven estudiante Jorge Romero. Este registro audiovisual muestra la reciente actividad volcánica y la ceniza acumulada que les permitirá realizar mediciones. A partir del espesor y del área que cubre, puede darnos la noción de cuál es el índice de explosividad volcánica, que es una medición, una tabla en donde se miden las erupciones, y eso nos da una idea global de cómo es esta erupción en comparación a otras erupciones en el mundo. Pero llegar hasta el lugar no fue fácil, debieron caminar largos senderos, soportar la intensidad de los gases provenientes del cráter, y sobre todo una tormenta de cenizas que les obligó a regresar, ayudados por un GPS. Fue bastante complicado porque nos costó un poco retomar la ruta, pero sin embargo le dio un toque muy especial al terreno, no nos había pasado eso, y de hecho nos da la noción de qué es lo que está sucediendo en torno al cráter. Arriesgada expedición que comenzó el 5 de enero, de donde pronto esperan tener conclusiones para aportar con algunos datos a la comunidad científica que estudia el comportamiento de los volcanes en nuestro país.